Y como lo ven, nos vamos directo a la tecnología. Es miércoles y nos acompaña desde Miami, Silvina. Mosquín y Silvina, gracias por estar nuevamente. Y comencemos hablando de BlackBerry, una empresa que llegó a ser la fuerza dominante de los teléfonos inteligentes y que ahora tiene un nuevo dueño. ¿Qué pasó? Fue la número uno y ha salido a buscar novios, Juan Carlos. Y aparentemente lo ha encontrado porque una compañía, un fondo de inversión, ha decidido gastar 47 mil millones de dólares, 47 billones para comprarla. Ya sabes que BlackBerry ha pasado por momentos muy difíciles desde hace aproximadamente dos años, desde los cortes de servicio, lanzamientos de productos fallidos, hasta cerrarlo con el último, últimamente con la cancelación del servicio de mensajería. Sin embargo, hay un interesado que aparentemente estaría muy, muy dispuesto a desembolsar un montón de dinero para comprarla y veremos muy, muy prontito cuáles son los próximos pasos. Eso sí, cada vez pierde más terreno frente a los Android que dominan el mercado y a iPhone con sus nuevos productos. De eso hablaremos en un momento, pero hablemos de los videojuegos que en realidad no son cosa de niños. Veía que esta nueva versión del Grand Theft Auto, un juego en el que el objetivo es robar automóviles y hacer muchas cosas en ese proceso, pues ha superado marcas de ventas. No son juegos de niños y realmente es muy, muy sorprendente la cantidad de dinero que han podido recaudar. Un récord, Juan Carlos, mil millones de dólares en los primeros tres días de venta. Para este juego, que es un juego ultraviolento, es un juego donde hay robos, hay muerte, hay muchísima agresividad, sin embargo, ha sido la sensación para las personas seguramente más mayores que niños, que les gustan los juegos electrónicos y ha causado sensación en las redes sociales. Este juego está disponible para la PlayStation 3 y para el Xbox 360 y aparentemente a mucha gente alrededor del mundo le ha gustado porque, como lo he dicho, ha sido una sensación en ventas. Tres primeros días, récord mundial y superando a todos los hitos históricos que ha habido en cuanto a juegos electrónicos para consolas de juegos. Yo veía que el promedio de edad de quienes compran estos juegos, que son caros, de más de 50, 60 dólares, es de 26 años. No son para niños y superó a otro juego, que es un juego sobre la guerra. De ahí vámonos con el nuevo iPhone y la polémica que hay sobre su sistema para que la clave no sea digitada con números, sino digitada con la huella, pero parece que el sistema todavía le falta bastante. Le falta bastante, hubo muchos comentarios en Internet porque hubo hasta quienes han probado activar la huella digital con la pata de un perro, con la pata de un gato y también hubo hackers en Alemania que han probado que esta huella se puede calcar, se puede replicar y que el hackeo de estos teléfonos es muy, muy simple. Así que realmente queda mucho por hacer en cuanto a tecnología. No estamos mucho más seguros de lo que hacíamos antes con los números y presenta un desafío muy importante porque hoy por hoy la gente almacena enorme cantidad de información, acceso a documentos, acceso a contraseñas, acceso a fotografías y porque no también a información bancaria en los teléfonos celulares. Con lo cual creo que es un llamado de atención para la gente para que tengan mucho, mucho cuidado con la información que se comparte porque con huella digital o sin hecha ya la información no está definitivamente muy segura. Y muchos tienen dudas sobre dejar su huella aunque Apple dice que la huella solo queda en el teléfono, no en un servidor, pues no confían y no confiamos mucho en eso. Muchas gracias Silvina Moschini que nos llevó directo a la tecnología. Y nos vamos de la tecnología.